Este es un 2014 Chevy Sonic con el motor 1.8 y este video solamente lo estoy haciendo por si ustedes le hacen algún servicio a su carro ya sea con el termostato, que cambiaron el radiador o cambiaron alguna manguera que se haya reventado y ya que hayan resuelto el problema y no sepan como sacar la era del carro en este carro vamos a venir de este lado, aquí donde está el radiador y van a buscar esa válvula que está ahí estos radiadores llevan aquí esta válvula y se ocupa un desarmador de cruz si pueden oír ok, por aquí se le va a abrir, nomás tengan cuidado que no se les caiga esta válvula para sacarle el aire, van a venir a buscar esta válvula que está aquí y la van a quitar y empiezan a aventar el antifreeze, ya que se haya llenado bien el radiador y se le salió el aire va a empezar a tirar por aquí el antifreeze, ya que está tirándolo por aquí entonces van a sellarle y ya nada más le rellenan bien a su medida aquí en la reserva en algunos radiadores cuando son originales, porque este radiador ya se cambió y la tiene la válvula de aquel lado pero en algunos carros si no la tiene de aquel lado, van a venir aquí por donde está la reserva por aquí la va a llevar más o menos bueno y eso es lo que se tiene que hacer para sacarle el aire al sistema después de que se haya reemplazado alguna parte de esas que les acabo de mencionar no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias 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 gracias